Música At some time in the future Se preguntó mucho acerca de cuántos caminos había para llegar a la divinidad, para llegar al absoluto, al espacio abstracto absoluto, para llegar a la realidad. Y hubo algunos que dijeron que había doce caminos basándose en el zodiaco, otros decían que había cuatro caminos. Y así cada uno proponía un número distinto de caminos y pasos y métodos para llegar a ese estado de conciencia. Porque si bien es cierto que el infierno y el cielo se encuentran en estas regiones, aquí mismo y ahora, es posible realmente entrar en esos planos dimensionales. Por ejemplo, alguien que tenga encarnados ciertos principios puede desenvolverse dentro del treceavo cielo o espacio dimensional. Y sin embargo estar viviendo aquí, pero en realidad no se encuentra de todo en ese plano físico. Sino la realidad que vive está ligada a esa dimensión en la cual está viviendo realmente. Entonces, por ejemplo, en una ocasión Jesús de Nazaret dijo que solo había un camino. Y dijo que el camino era él, el único camino. Así pues, entonces vamos a encontrar muchas respuestas al respecto. El planeta ha estado densamente poblado y en otras ocasiones mucho más que hoy. Conocemos cerca de 6 mil millones de habitantes en el planeta Tierra de humanos. Y es grandioso y portentoso el conocimiento que han logrado nuestros científicos. Y sin embargo, desconocemos casi la totalidad de los hechos que ocurren en el todo, en el universo. En siquiera una sola célula que existe en nuestro cuerpo. Es imposible que podamos monopolizar un principio, sea cual sea, que este fuera. Y en la Biblia se habla de que lo que antes ha sido ya, hoy es y que no hay nada nuevo bajo el sol. Así pues, el maestro Samael, a un huevor, en cierta ocasión dio un discurso en el cual hablaba que él renunciaba a los derechos de autor. Y seguramente lo hizo porque el conocimiento es universal. Si Marconi inventó antes la radio que Tesla, o fue a la inversa, y que de hecho fue Nikola Tesla el que la inventó antes que Marconi y sus discípulos, eso no es lo trascendental del caso. Muchos siglos antes ha existido la radio y ha existido la televisión, o algo semejante, y ha existido la teletransportación, porque es un método mucho más avanzado, mucho más eficaz, que tener cohetes como los que estamos fabricando hoy en la actualidad, los cuales van hacia un rotundo fracaso, porque jamás podrán llegar a otro espacio alejado con estas velocidades que hoy manejamos. Es mucho más eficaz una puerta dimensional, la cual nos abriría un camino mucho más rápido y directo a cualquier lugar que éste fuese. Pero entonces tenemos que el conocimiento ha existido y seguirá existiendo y realmente no le pertenece a alguna persona en específico. Con este descubrimiento que hemos realizado acerca de los intervalos que existen en la naturaleza, podemos ver claramente que es un gran descubrimiento, o redescubrimiento, que nos había sido velado hasta el momento, y que ya ha existido en otros tiempos, y seguirá existiendo, porque es parte constitutiva del cosmos. Ya en el Piste Sofía se nos habla de estos 49 espacios. Y, en fin, desde siempre se ha sabido y se siguiera sabiendo. Entonces, aunque nosotros lo hayamos hecho, o me lo hayan dado, pues tengo el deber de difundirlo. Y es como las religiones que quisieran decir que ellos tienen al verdadero Dios, estarían monopolizando, diciendo que ellos poseen a todo ese principio. Así pues, este tipo de conocimiento está en plena libertad de difundirlo, quien quiera difundirlo, de editarlo, quien quiera editarlo, de promoverlo, quien quiera promoverlo, de desarrollarlo, quien quisiese desarrollarlo, porque es un conocimiento que está para la humanidad y para el universo. No es propiedad de nadie exclusivamente, ni tampoco sería motivo de vanagloria personal el pensar que somos los únicos que hemos llegado a este grandioso acontecimiento. Entonces, hoy por hoy, nuestros queridos hermanos, podemos ver que pronunciamos esos derechos de que si vamos a ir a algún lugar a patentarlo, porque eso bien es sabido, nos costaría dinero. Motivo por el cual Nikola Tesla, él solo pudo haber patentado muchos más inventos que Edison, y sin embargo, Edison es considerado el más gran inventor de todos los tiempos, no obstante que tenía mil ayudantes, los cuales, muchos de ellos eran inventores, y es muy posible que muchos de los inventos no sean de Edison, propiamente dicho. y si alguien en algún momento llegara a decir que este es su descubrimiento, o cualquier cosa por el estilo, pues, al final no afecta a la verdad, porque es algo que no se puede poseer de manera personal. en su caso, Nikola Tesla llegó un momento en que se arrepintió por no ser una mafia en la cual obstaculizar el camino a los demás, sin embargo, él no corrió la misma suerte. Muchos de sus experimentos bien pudieron haber sido obstaculizados, ridiculizados, e incluso provocado accidentes por parte de sus competidores para que no se llevaran a buen puerto sus investigaciones. Sin embargo, el camino se abre este espacio, se abre lugares para poder manifestarse. Así pues, ese conocimiento no hemos descubierto qué efectos reales, qué contribuciones nos pueden dar y debemos descubrir, debemos llegar a saber qué realmente es esto, para qué sirve, qué nuevas puertas abre, qué beneficios nos puede traer de manera real. En la escuela del ojo se realizaban experimentos y en China también y en otros lugares como en México antiguo a través de este tipo de instrumentos para llegar a cierto estado de conciencia o entrar en otras dimensiones. Debemos explicar claramente que cualquier cosa, este objeto por ejemplo mi mano cualquier cosa existe en todas las dimensiones existe en todas las dimensiones solamente que varía el grado de conciencia y manifestación y percepción de la realidad de de cuánto se da cuenta ese ser de que está en tal dimensión y se puede manifestar plenamente aquí nosotros si quisiéramos descender por ejemplo a la segunda dimensión o a la primera dimensión sería difícil y casi imposible no tenemos los medios no tenemos los conocimientos para realizar tal acto de igual modo es terriblemente difícil ascender a la cuarta dimensión a la quinta dimensión a la sexta dimensión a la séptima dimensión pero supuestamente la la gnosis tiene esos conocimientos no tenemos 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 Gracias.